Hola amiguitas, amiguitos, miren, hoy vamos a preparar un adobo de patitas de cerdo, miren que aquí se están cocinando para una precocinada, no los vamos a dejar a que se cocinen bien, para lavarlos y pasarlos para que no tengan mucho este colágeno. Entonces ahí están las patitas, aquí tenemos dos, un chile mulato y un uno y medio, tenemos cinco chiles costeños, tenemos tres jitomates, diez chiles de árbol, tenemos un poquito de canela, diez pimientas, cuatro clavos, dos medidas de lo que agarra así mis dos dedos de comino, y dos ajos, eso se va a moler y esto se va a tostar al comal y el ajo también se va a tostar, también va a ir tostado, ok, mire este va tostado todo. Aquí tenemos una zanahoria y aquí tenemos dos papas y con nopales, lo vamos a hacer este adobo, entonces yo les voy a mostrar cuando ya haya yo tostado los jitomates y esto vamos a limpiarlo y los nopales a picarlo. Ya no les enseño como este pelar los nopales porque ya saben, si son nuevos vayan mis este videos anteriores, ahí van a encontrar como limpio los nopales y no los vamos a hervir, los vamos a echar así, así a preparar esta comida pero no los vamos a hervir. Ok, yo les muestro, miren aquí lo estamos tostando, el ajo también y también los chiles ya están, mire ya están tostaditos, ahora los vamos a sacar a este, a lavarlos, darles una lavadita y ya los molemos. Y luego los jitomates los vamos a tostar. Ok, ya amiguitas, amiguitos, miren ya están aquí tostados, están remojando los chiles, aquí ya tengo el jitomate tostado, ahora voy a molcajetear todo esto, el clavo, la pimienta, la canela y el comino. Y la carne también ya se cocinó, ya lo lavé bien, ya tengo la papa picada, la zanahoria. Entonces ahora voy a molcajetear esto, y enseguida que tenga yo la salsa, yo les voy a enseñar. Ok, ya amiguitas, miren ya están pelados los jitomates, ahora vamos a moler la salsa. Miren, aquí ya están bien hidratados los chiles, le vamos a poner, ahí van los ajos que tosté, miren, eso se va a moler para hacer la salsa. Le vamos a, le vamos a poner un poco de esto, que es lo que molcajete tiene. Ahorita vamos a molerlo. Ok, ya amiguitas, miren, ya vamos a sazonar, ya tengo la salsa, ya lo vamos a sazonar. Primero vamos a quemar el aceite y enseguida vamos a sazonar la salsa. Ok, vamos a esperar a que se queme y esperar a que se enfríe un poco para sazonarlo. Yo les muestro. Ok, ya se quemó, se sazó muy bien el aceite, ahora vamos a sazonar el, la salsa. Miren, le voy a poner otra vez fuego para que se sazone y ya vamos a ponerle este, primero, primero, son los nopales. Enseguida le ponemos la zanahoria. Ahí yo les voy a mostrar. Ok, miren, ya se sazonó, ahora le vamos a poner el agua caliente. Y de ahí vamos a ver cómo me cada quien, si ustedes lo hacen, como les guste, de espeso. Ahora le voy a poner como la carne, no se cocinó tan bien. Fue una precocinada, miren, ya le vamos a poner. Yo eso hice porque para lo lavé bien, para que no, este, ya no le salga mucho colágeno aquí. Y, miren, y que empiece a hervir, ya vamos a poner los nopales también, como le vamos a echar no cocinados, miren, así le vamos a poner. Entonces, ahora esperamos que hierva unos cinco minutos y ya le ponemos los nopales, la zanahoria y el último la pava. Ok, amiguitas, miren, ya está cocinado las patitas, entonces ahora le vamos a poner los nopales. Otra vez, si ya está cocinado, eso no les digo el tiempo porque hágalo como ustedes les guste ya de, de cocinado. Y ya enseguida le vamos a poner la zanahoria. Ok, amiguitas, ahora ya le vamos a poner la zanahoria. Mire. Otra vez, otros cinco minutos o como ustedes les guste de cocinado la zanahoria, ya le ponen la papa, último. Mire. Ok, amiguitas, ya le vamos a poner las papas, eso ya es rápido, que se van a cocinar porque la papa no tarda y como lo piqué, miren, no muy gruesos. Ok, amiguitas, amiguitos, miren, ya está el adobo de patitas de cerdo con nopales. Miren, ya se ha cocinado, ya vamos a apagarle y ya se los voy a presentar. Ok, amiguitas, amiguitos, miren, ya está preparado el adobo de, con patitas de cerdo y nopales. Prepárenlos para que los prueben que están, pero bien deliciosos. Ok, si les gustó este video, regálenme un dedito arriba y comenten con sus amigos, amistades, vecinos, familiares. Ok, bye.